¿Qué tal este fantástico parque? Una de las maravillas de la Florida. Hemos venido a probar dos rebeldes con causa. Aquí la Honda Ridgeline, la única pick-up mediana con motor transversal y unibody y el nuevo Wrangler Rubicon 4xe, el primer Wrangler con motores eléctricos. Ven a conocerlos, acompáñanos en QueAutoComproTV. Este Big Cypress National Preserve es la meca del off-road en el sur de la Florida, sobre todo para los amantes del barro, es un lugar excepcional. Por supuesto, estos dos autos no están preparados en este momento para meterse en el barro profundo de acá del sur de la Florida y además de junio a agosto, el parque está cerrado, pero hemos ido por las rutas alternativas para probar estos dos off-roaders con un espíritu predominantemente outdoor, que parece que es lo de hoy, porque después de la pandemia a todos se nos han quedado muchas muchas ganas de vivir la naturaleza, pero déjame explicarte mi historia con el Ridgeline. Yo llegué hace como 14-15 años a Estados Unidos y este fue mi primer auto, la primera generación de Ridgeline fue el auto que elegí, no se podía comprar en México, no se podía comprar en Europa, era una pick-up pero me permitía viajar con la familia cómodamente, con lugar para las maletas de un fin de semana y la verdad con una economía de combustible fantástica. En este caso tenemos una versión Sport All-Wheel Drive con el paquete HPD, que le da un aspecto mucho más deportivo, pero acá tenemos otro icono del off-road, mejor dicho, tenemos el icono del off-road, estamos ante el Wrangler Rubicon, el auto por excelencia para ir a la montaña, para saltar por encima de las piedras, para meterte en el barro, para cruzar ríos, en este caso se electrifica, nada más y nada menos que con dos motores en las ruedas delanteras, dos motores eléctricos en las ruedas delanteras, y hay mucho mucho detrás de ese 4xE, el 4x4 ya nunca más va a ser solo 4x4, ahora Jeep y Wrangler quieren convertirlo en una nueva categoría, el 4xE, electrificados y mucho más capaces, gracias al reparto de pesos y sobre todo al tremendo par de los motores eléctricos que permiten que este auto pase por cualquier sitio, y no se preocupen, la capacidad de evadeo se mantiene, el ángulo de entrada, el ángulo ventral, el ángulo de salida están ahí, la verdad una delicia manejarlo en carretera, mucho más suave que sus antecesores y en este caso un auto listo para divertirse, para divertirse además en cualquier lugar. Tras un descanso de año y pico y dos model year, vino la segunda generación de la Richline, la primera Richline compartió tan sólo un 7% de los componentes con otros autos solda, en el caso de la segunda generación hasta un 73% de los componentes guardan alguna comunalidad con la actual Pilot de 3ª generación. Niñas, ¿cabes en 7 pies cúbicos o no? 7 pies cúbicos, vienes acá para abrirte, si cabes eh, estos son 7 pies cúbicos, un muchachito de ¿qué? de 5.6? 5-10, 5-10 pulgadas, creo que es más alto que yo. ¡Ja! 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 Ahora verá. ¡Adiós! La llavecita es estándar, nada que destacar acá, pero bueno, nos permite entrar y sobre todo nos va a permitir abrir para que vean el motor. Una de las cosas que más me sorprende de la Richline y una de las razones por las que lo recomiendo como un vehículo más allá del uso pick-up es lo tremendo del rendimiento de este motor Honda V6 3.5 litros de aspiración tradicional y que otorga una potencia de 280 caballos y 262 libras-pie. Hecho aproximadamente en esta prueba 700 millas con un consumo entre 25 y 26 millas por galón, dándole fuerte, viajando en carretera, eso sí, y bueno, cumpliendo más o menos con la velocidad, con el límite de velocidad y eso sí, apretando ese maravilloso botón ICO que permite que este motor rinda su potencia, otorgue lo que tiene que otorgar a este auto para circular, consumiendo muy poquita gasolina. Han tenido que pasar nada más y nada menos que 80 años para que estos ganchos dejen de ser rojos y empiecen a ser azules y representen lo que quiere decir para Jeep y para el Wrangler y para el Rubicon la nueva manera de usar los autos todoterreno, 4xE, en vez de 4x4, o 4x4, ahora vamos a hablar de 4x electrificado y vienen muchas más noticias de la compañía en cuanto a la electrificación de toda la gama y por eso en esta parte he invitado a nuestro director técnico para que nos cuente por qué este 4xE es el Wrangler Rubicon más especial de la historia. Bueno Joaquín, feliz de estar manejando el primer Jeep Wrangler eléctrico. Seguro, una experiencia única. Déjeme que le voy a abrir el motor para que usted nos pueda contar qué hay debajo de este capó del 4xE. El motor parte de la base de la unidad 4 cilindros, 2 litros turbo con inyección directa, derivado de la misma familia que el que vemos en los Alfarromeos Telvio y Giulia, pero la versión americana lleva el nombre de Hurricane. Junto a esto se unen dos motores eléctricos delanteros que en realidad van cerca de la transmisión donde se une el motor con la transmisión y debajo del asiento trasero un paquete de baterías de 17 kilovatios hora. Todo este conjunto produce 375 caballos y 470 libras-pie de torque. Incluso esa cifra de torque iguala al Wrangler V8 Hemi del modelo 392. Pero con 95 caballos de menos y 119 libras, unos 54 kilogramos de más, el Wrangler 4xE es segundo y medio más lento de 0 a 60 millas por hora que el 392 V8. Pero eso es poco comparado con la economía y ecología del Wrangler 4xE. Solo a base de gasolina, sus 20 millas por galón combinados son 6 más que el V8. Y si tenemos las baterías en cuenta, esto aumenta a 49 millas por galón E. Su autonomía total es de hasta 370 millas, 21 de las cuales pueden ser a pura electricidad, pero hemos visto momentos en que hay hasta 24 millas de autonomía eléctrica disponible. Muy interesante que este siendo un híbrido enchufable, tiene la posibilidad de que tú conectes el eSaver, se llama, ¿verdad Joaquín? E-Safe, correcto. E-Safe, en ese caso estás conservando la electricidad y vas a poder usar el auto cuando llegas a un sitio tan fantástico como este, completamente eléctrico, sin contaminar y bueno. Y de hecho es lo que he hecho en este viaje, lo enchufé en mi casa a las 21 millas completas y guardé dicha electricidad hasta llegar aquí. Esa es una de las peculiaridades de este nuevo Ford by E o de la práctica del 4x4 electrificada. Hemos sabido que Jeep está instalando en Moab, en el Rubicon y en Big Bear en California, cargadores eléctricos para que los aficionados del off-road puedan entrar en la naturaleza sin ruido, sin contaminación y teniendo una sensación completamente distinta de lo que es el off-road. Pero también el on-road, nos comentaban hoy los pasajeros de este Rubicon que se siente mucho más suave, por ejemplo, que el 392. Pero bueno, casi todo es más suave que el 392. Correcto. Empezamos el día en Big Cypress y vamos a acabar aquí en Fakahatchi, un sitio espectacular con estructuras de tus antepasados, Joaquín. O que vino algún extraterrestre y lo soltó aquí. No tenemos muy claro de dónde vienen estas piedras, pero nos parecieron fantásticas para terminar este vídeo. Bueno, y conclusiones, conclusiones sobre este Wrangler y sobre el Ridgeline. Voy a empezar yo. Ridgeline tiene expectativas de ser un 4x4, pero tienen que andar con cuidado. La doble tracción va a funcionar, pero solo en condiciones, digamos, ideales. Tiene sus modos de manejo para el barro, para la nieve. Es, digamos, un buen todoterreno y con un comportamiento excepcional en carretera. Desde $36,500 dólares, más o menos, esta unidad probada fueron $42,000 dólares. Y aquí tenemos el Wrangler Rubicon 4xE, un tren motriz muy único, a un modelo que ofrece otros trenes motrices fuera de lo común. Mild Hybrids, tanto en el 4 cilindros turbo solo como con el V6. Hay opción diésel y, por supuesto, el nuevo V8 392. Pero esta quizás sea la más sensata. Sensata, salvo por los casi $50,000 dólares que cuesta el precio más económico. Correcto, así es, y esta unidad rebasa los $60,000. Estamos, de todas formas, ante un auténtico todoterreno. ¿Se merece ese sticker de Rubicon y se merece el badge de Trail Rater? Absolutamente, porque tiene todas las características de los Rubicon. Los ejes Dana 44, suspensión levantada, diferenciales autoblocante True Lock en sí. Tiene la misma capacidad todoterreno que los Rubicon con cualquier otro tren motriz. Y este, disfruta de el Crédito Fiscal Federal USA de $7,500 dólares por ser híbrido enchufable con más de 16 kWh en su batería. Importante, si no recuerdan cómo funciona el tema del crédito fiscal, tienen un video aquí abajo que lo pueden ver en el canal de QueAutoComproTV. Muchas gracias por seguirnos, estamos ante un auténtico todocamino y un todoterreno de verdad, la referencia. Un gusto estar con ustedes siempre, si tienen algún comentario, nos lo dejan acá y les vamos a contestar lo más rápido posible. ¡Suscríbete al canal!